El alcalde Eduardo Rivera será el candidato a la gubernatura de Puebla, informó Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. ¿Quién va a ser el próximo gobernador del Estado? Lo creo así porque no tenemos que simplemente estar buscando lo que ya tenemos. Miren, esto no se trata de afinidades, de quién es mi más cercano, de quién es de mi grupo, de quién es mi amigo, de quién es mi amiga. Yo sé que hay más quienes aspiran y son válidas sus aspiraciones. Les pongo el ejemplo de la senadora Nadia, a quien le reconozco su aspiración, pero también reconozco las mediciones, también reconozco las encuestas y también sé que va a haber mucha generosidad, como lo hubo a nivel nacional. A nivel nacional, con la definición de Xochitl Galvez como la responsable del Frente Amplio por México, lo que se privilegió es quién era la persona más competitiva, quién era la gente que las y los mexicanos estaban esperando, quiénes nos pedían en las calles, en las redes. Y yo lo digo con absoluta convicción, quién la gente en Puebla está esperando, quién trae los mejores números, es quien...